las tensiones en la familia real han aumentado también a causa de la duquesa de suces revelaron fuentes cercanas que tal amables seguidores de telefarándula bienvenidos nuevamente a nuestro canal el príncipe harry le pide a megan marcar ir a terapia y apenas llevan un año de casados los rumores sobre la crisis matrimonial que viven los duques de suces cobra cada vez más fuerza y trascendió el hecho de que tomarán terapia de pareja tras un corto periodo de matrimonio envuelto en la polémica debido al comportamiento público de megan margen y las críticas que éste ha generado además de que la duquesa de suces se niega a seguir los protocolos reales ha salido a la luz pública la incomodidad del príncipe harry distintos medios londinenses han dado cuenta de los disgustos que ha tenido que pasar el príncipe harry al lado de megan margen algunos en público como la vez que la regañó durante la celebración del cumpleaños de la reina isabel segunda por no seguir el protocolo es sabido que para megan marcar ha sido sumamente difícil acostumbrarse a los protocolos y las reglas reales desde el primer día de matrimonio con el príncipe harry y esto ha afectado su relación de pareja al grado de que fuentes cercanas a la pareja real revelaron la petición de harry para que megan marcar tome terapia a un año del enlace matrimonial entre megan marcar y el príncipe harry las tensiones en la familia real han aumentado debido también al distanciamiento provocado por la duquesa de suces con katie middleton y el príncipe william qué opinas sobre la crisis por la que están pasando megan y harry déjanos tu comentario y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento